hola rancholautas del mundo mundial bienvenidos a un nuevo episodio de esta historia de viaje si querían saber dónde estoy ahí tienen un cartel para que se ubiquen estoy en el norte de perú casi casi por cruzar ecuador que siga muy bien y después te va a ver mis amigos que siga bien bueno estoy en cach y dormía acá me voy para salta ahora ahí está el kilómetro 4.499 bueno le voy a controlar un poco el agua el aceite porque estas cosas hay que hacer con estos cacharros viejos de vez en cuando hay que mirar el aceite el agua que esté todo bien bueno estoy saliendo de cach y para el lado de salta me voy de la 40 porque por la 40 tendría que ir ahora a la poma y después a la hora de la calle y según me dijeron está todo cortado por la lluvia así que bueno para ese lado lo voy a poder y esto es resultado del traqueteo del río bueno no entra la tercera no sé si se aflojó la horquilla abajo en la caja pero bueno otro de los los regalos del traqueteo bueno estoy volviendo a cach y cada vez cuesta más poner la tercera así que me volví a ver al automóvil club que tienen una fosa a veces me dejan ponerlo ahí para revisar bueno estoy acá en el automóvil club de cach y le pedí a los muchachos y puede usar la fosa que es bueno ajuste el caño escape ajuste la horquilla de la palanca se aflojó todo el traqueteo este y ahora me queda hasta en el guardabarro este está todo suelto ahí me cansó me cansó bueno me está cayendo una gotita de nafta pero atención está perdiendo ahí que tiene poxilina así que le voy a sacar la poxilina y le voy a poner dulce de membrillo el chorrito cae ahí quedó membrillo 2 oxilina menos 1 no 0 menos 1 porque estaba parchado y se rompió el tensor nuevo para guardabarro gracias ruta 40 listo señor le voy a dejar un recuerdo mío muchas gracias a usted señor ahí le dejo este también para que lo pegue por ahí listo señor chau hasta luego gracias chau cachi buen día qué tal cómo andas está viniendo de cachí sí hacia dónde se va a salta porque para el otro lado no se puede cruzar no por el abra por ahí no se puede andar pero de ahí después tengo que volver para atrás claro tengo que volver otra vez bueno chicas y muchachos acá tenemos la poma y san antonio de los cobres por la ruta 40 y si no nos vamos para salta qué hacemos a dónde vamos bueno ya me dijeron que puedo ir hasta la poma pero de ahí tengo que volver no puedo seguir para arriba por la 40 así que tuve que cambiar el trayecto voy a ir hasta salta voy a seguir subiendo por otra ruta y los que me digan que me salí de la 40 si me salí de la 40 porque no tengo un 4x4 con cubierta de un metro entonces no se puede de manos y los 4x4 están pasando ahí en la labra de la calle porque hay mucha agua mucha agua y está todo cortado ya me lo dijeron parque nacional los cardones que están justo en la recta del tintín y lógicamente los turistas vienen a sacarse fotos en los lugares más bellos con las cosas más lindas que encuentran ajá la voy a sacar en youtube porque estaban sacándole fotos al rancho móvil tienen que mirar los vídeos porque van a salir es de verdad lo que les sacan fotos al rancho móvil salen en youtube después van a tener que mirar el vídeo nada por acá nada por allá tengo la recta del tintín para mí solo y el rancho móvil claro estamos los dos acá en el medio de la nada se fueron todos los turistas y me adueñé de la recta del tintín se terminó la recta del tintín porque ya estoy doblando 11 kilómetros la recta del tintín y ahora viene la cuesta del obispo esa es la altura vamos subiendo 3.000 metros ¡No! 3450 metros de altura estamos en la cuesta del obispo y ahora viene lo más fácil porque ahora hay que bajar ahora hago de cuenta que es híbrido este no gasta nada bueno de la entrada al parque que yo estoy saliendo porque esto cuando vení de salta en la entrada al parque yo estoy saliendo porque vengo al revés vengo de cachi para salta bueno por ahí voy a bajar yo por ahí por ahí no sé por dónde por allá por allá mil creo que acá salta y 20 kilómetros pero por el camino este son como 100 porque bueno tampoco había otra manera de hacerlo no no pueden hacer derecho así se complica bueno un poquito de impresión la forcita dando pena para subir y yo dando miedo para bajar no bueno hice otra parada acá en el medio de los valles calchaquíes en un paraje que hay que estamos como a 50 kilómetros de de la ciudad de salta estoy acá con un amigo nuevo viajero orlando cuántos años rando para los que no se animan a viajar a ver 75 75 anda en una peugeot viajando tranquilo docente jubilado qué tal así eso para lo que dice nada porque yo ya estoy grande tengo 53 58 no sé cuánto yo tengo 61 dice que soy viejo mire acá está orlando que está hecho un pibe lo más chocho está vamos por más ya se está terminando la cuesta del obispo estamos a 1600 metros ya que bajamos como 2000 metros estamos cerca del cruce que va para salta así que les recomiendo si alguna vez pueden hacer de salta a cachio de cachia salta son 160 kilómetros pero les recomiendo que se tomen todo el día porque hay lugares preciosos para ver para sacar fotos filmar para todo en varios lugares para hacer ping con asientos no hay mucha sombra pero es fantástico todo el camino así que 150 kilómetros para hacerlo todo y todo el día tomarse de venir a la mañana salir a la mañana y viajar todo el día tranquilo recorrer y ahora me voy al monumento a hueve porque ahí me dijeron que se juntan todos los viajeros así que ahí vamos salta vamos villa rodante en salta capital y en el monumento a hueve nos juntamos con viajeras por ahí que andaban en su sprinter y los chicos de porque la vida abuela que andan en su brek 18 en familia y ya estuvieron en alaska así que ahí me dieron un montón de información estamos en el monumento a hueve acá con dos salteños charlando un rato y bueno viendo probabilidades de distintas rutas que hay por acá seguidores de youtube este sigue este me sigue pero este vino recién se está enterando que hay vídeo en youtube nombre y colegio rubén rubén de salta miller rubén de salta bueno acá estamos compartiendo charlando un rato de un rato de comodora que estamos conversando acá bueno como ya estoy por salir de argentina antes de hacerlo voy a cambiar algo importante que tenía que cambiar la ranchero porque ya es inseguro hablo del parabrisas lo que ustedes creían sigue con membrillo afún bueno estoy en la bonita ciudad de salta mientras me cambian el parabrisas del ranchero acá unas cuadras bueno disfrutando del verano a pleno acá en el centro de salta la linda bueno acá viene el auxilio guillermo guillermo le dijo a la señora que iba a ir a conocerme y la mujer dijo que estaba loco bueno para aprovechar el tiempo mientras el ranchero está en el médico saliendo de salta para san salvador de jucuy bueno estoy diciendo por la ruta 9 ruta nacional número 9 que va de salta a san salvador de jucuy por lo menos no sé de dónde viene pero en esta parte media ruta en tres cuartos ruta no sé por qué razón es tan angosto y más adelante es camino de jorniza y más angosto así que ahí vamos a ver cómo hacemos cuando nos pulsemos con la vía esto es una bicicenda fíjense el ancho de la ruta acá le sobra sí pero van a ver del otro lado estoy pisando la raya miren el ancho que tiene bueno paré ahí dos segundos para mostrar el ancho que tiene en realidad hay muy poco tránsito no te cruzas con auto todo el tiempo entonces por eso paré además esa era una parte que había una recta donde me veían de lejos y bueno y todos venimos despacito todos venimos paseando porque el lugar es muy lindo y bueno por eso justifica andar en la bicicelda porque el paisaje está muy bueno bueno acá encontré un descansito para estacionar es un camino muy pintores con lo que se llama la yunga este tipo de vegetación y esto se llama yunga yo lo que nunca pensé si habrá alguna clase de alimania por acá alguna cosa peligrosa yo me mandé nomás acostumbrado que en la patagonia no hay nada hay guanaco que los guanacos no te hacen nada la liebre tampoco después la pensé vamos a seguir manejando como va que tal de donde vení de donde eres de acá de argentina si necesito una foto de este si donde venís yo estoy de ingles que bueno me llamo marc fabián fabián bueno ahí esta marc de inglaterra hola buen viaje va a ushuaia gracias al sud bueno lo mismo fabián gracias buen viaje este es el límite entre juju y salta por acá pasa la línea se supone ahí se va el viajero pedal y pedal hasta ushuaia yo de pensar ahora todo lo que maneje de ushuaia hasta acá y este tipo se va a pedalear de acá hasta allá dios mío son muy ariscos los caballos acá fueron 60 kilómetros de la ciclovía ahora ya es ruta normal digamos entramos nos sobra por todos lados ahora ah bueno yo tanto buscá pariente en catamarca y capaz que este colectivelo es pariente mío en san salvador me voy a visitar a un amigo que se llama miguel que es motoquero mecánico amigo de muchos años y bueno acá estoy medio perdido me voy a tener que mandar una maniobra media extraña para poder doblar acá a ver pero bien dicen que el que mal anda mal acaba miren a donde me llevó el GPS para cobrarme esa maniobra que me mandé fíjense fíjense se había equivocado y me mandó por esta callecita no alicia ¿dónde me está mandando? fíjate fíjate no acá no voy a poder subir patina patina escarba se paró vamos vamos para atrás bueno lo llamé a miguel y era para el otro lado el GPS está desorientado así que bajamos y ahora sí se puso fácil ah acá bueno así estuve un par de días con Miguel compartiendo con él y su familia y decidí seguir viaje pero todavía estaba con el problema de la palanca de cambio ¿se acuerdan? seguía renegando y cuando ya me iba me encontré con un par de seguidores que me pararon para una foto salió el tema de la palanca y Fernando me conectó con pelusa ya les voy a contar ahora lo vamos a juntar parece que ese no va el problema a ver ahí va bueno regalo para el Rancho Móvil ¿ahí está bien? sí señor perfecto y después de hacerle varias cositas al ranchero me mostró su Chevrolet 59 Vikingo impecable gastada la pintura pero impecable y bueno estuvimos hablando un poco de fierro de fierro viejo claro de lo que nos gusta a nosotros y nos vamos de San Salvador pero ojo que todavía sigue mucho Jujuy tenemos Pumamarca tenemos Alina Grande tenemos la ruta que se cae a pedazos pero eso en el próximo video lo vamos a ver un próximo video de encontrar sí sí es